Mi barrio otra vez, te vengo a ver Ganes o pierdas, esta cuchara te va a levantar Pandilla de niñez, no importa nada más Mi amor eterno se irá al cielo y la de vez Y dale, dale, y dale En la tribuna tantos recuerdos que vos me das Vamos dale, y dale, dale ¿Cómo están? Bienvenidos a Tribuna y a BLSB Después del triunfo de Anochi, casi estoy difónico Por el gol de El Mono y también por el gol de Robert Tone En la noche de BLSB le ganó un grande a estudiantes En un partido épico, realmente fue muy bueno Esta presentación de Vélez, quedan nueve finales A pelearlas entre todos Arranca, arranca Tribuna y a BLSB de esta manera Y dale, dale, y dale Siempre esta banda en la tribuna no va a fallar Y dale, dale, y dale, y dale, dale Todo buen programa tiene una buena secretaria Y el otro día, todos estos que están acá Y muchos más me preguntaban por ella Señores, Luli Vázquez con nosotros ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Darío, ¿todo bien? ¿Bien? Sí, bien ¿Estuvo viendo el partido? Sí, por supuesto La prohibición de no poder ir a muchos La dejó afuera de la cancha En la cancha de Quilmes frente a estudiantes Lo vio por televisión Sí, tal cual, sí, sí, sí Muy bueno ¿Y quién fue, con su gusto femenino y futbolístico ¿Quién fue el mejor jugador? Y el mejor jugador, Mono puede ser, ¿no? Anduvo muy bien el Mono Sí Tiene un nivel excepcional Sí, la verdad que sí, muy bueno ¿Quién más le gustó? Y Domínguez también ¿Pero a Domínguez le gusta como juega O por otra cosa le gusta a Domínguez? No, no, como juega, por supuesto Los ojos azules y esas cosas no se fijan ¿Usted? Claro, no, no, no ¿Cómo juega? Ah, no se fija No, no, es nivel profesional Me gusta Vélez y nada, como juega De fondo un trueno, ¿eh? ¿Será Dios que dijo que es mentira esto? No, no, por favor No, no Estamos en plena tormenta Estamos grabando Y bueno Bien, Vélez Bien, re bien La verdad que sí, ganamos Estoy re contenta Muy bien Obvi tiene buena vista de ahí, ¿no? ¿Eh? Tiene buena vista de ahí No, después lo mira mi señora No, no, no Lo va a su señora al programa Y lo reta ¿Lo retó el otro día por lo que le pregunté yo? No, sí, algo me dijo La verdad Bueno Hoy tenemos un invitado de lujo Yo creo que está dentro de los 10 cracks que tiene Vélez La dejaba como una mandarina Ya lo voy a presentar en un ratito nada más Con Looney Y ya continuamos No va a fallar ¡Dale que va! ¡Y dale, dale! ¡Y dale, dale! ¡Y dale, dale! ¡Y dale!